Me encuentro por acá en la farmacia CVS para compartirle algunas ofertas adicionales para la semana del 9 al 15 de enero. Para los que me están preguntando si ya está el 75% en productos en Navidad. Todavía no está. Acabo de revisar por la caja algunos de los productos y todavía siguen marcando a mitad de precio. Por ejemplo, este tenía precio regular de 9 y todavía está a 4 dólares con 50. Así que sí, todavía no está el 75%. Quería confirmarles esa información por acá porque escaneé varios productos y no, no están escaneando el 75%, por lo menos no todavía. Tenemos en promoción los cosméticos de Maybelline. Compra 2 y recibe 7 dólares en extra box y la oferta es límite de 1 por tarjeta. Dice que en selectos Maybelline no están incluidos ni los baby lips ni las sombras para ojos cuadradas. Los cosméticos más económicos que normalmente antes estaban incluidas ya últimamente no las colocan en promoción. Pero voy a estar haciendo esta oferta porque tengo muy buenos cupones personalizados y también tenemos excelentes cupones disponibles para imprimir y de forma digital. Así que en esta oportunidad yo voy a estar agarrando uno de estos Maybelline Blush. Acá en mi tienda tienen precio de 6 dólares con 49 centavos. Estos precios pueden variar por tienda y voy a estarme llevando una de estas sombras para ojos por 7 dólares con 49 centavos. Si ustedes quieren hacer esta oferta comprando dos de los Blush la pueden hacer perfectamente y les queda incluso mejor precio. Pero yo quiero hacer esta oferta de este modo llevándome uno de cada uno. Por los dos productos me da un total de 13 dólares con 98 centavos. Tenemos un cupón de 2 dólares para cosméticos de Maybelline que está disponible para imprimir en la página de coupons.com. El cupón tiene límite de uno así que voy a estar utilizando uno de ellos para uno de los productos y para el otro voy a utilizar un cupón manufacturero que está de forma digital. Adicionalmente yo recibí un cupón personalizado de 4 dólares de descuento cuando gasto 12 en cosméticos de Maybelline que también voy a estar utilizando para esta oferta. En total voy a rebajar 8 dólares en cupones. Pagaría 5 con 98 pero voy a estar recibiendo 7 dólares de extra box por comprar 2 cosméticos de Maybelline haciendo el costo de mis 2 cosméticos después de todos los cupones y la recompensa gratis más una ganancia de aproximadamente 1 dólar con 2 centavos. Así que voy a aprovechar esta oferta con estos dos productos pero ya saben si ustedes quieren y tienen estos mismos cupones que yo pueden agarrar 2 de los blush y les queda incluso con más ganancias. Siguiente oferta que voy a realizar es en los cosméticos de Revlon y de hecho va a ser una combinación que voy a hacer con los cosméticos de Olme. Los cosméticos de Revlon están en promoción gastamos 15 y recibimos 5 dólares de extra box. Es cualquier cosmético de esta marca pero yo en este caso para esta oportunidad me voy a estar llevando estos lápices delineadores que tienen precio de 7 con 79. Me voy a llevar dos de ellos. Por dos de ellos es un total de 15 dólares con 58 centavos. Para esta oferta voy a utilizar este cupón de 3 dólares en cosmético para los ojos de Revlon que estuvo disponible para imprimir la semana pasada en coupons.com. Este cupón tiene límite de uno así que voy a utilizar un cupón de papel y para el segundo voy a utilizar este cupón digital de 3 dólares que está en la aplicación. Adicionalmente tengo un cupón instantáneo de la semana pasada si ustedes todavía no lo han usado pueden utilizarlo esta semana de 4 dólares en cualquier cosmético de Revlon y recibí esta semana este cupón personalizado de 5 dólares de descuento en la compra de 20 de Revlon y Olme. Así que por eso es que lo voy a combinar con los cosméticos de Olme pero solamente utilizando estos dos cupones más el cupón manufacturero si hiciera esta oferta por separado pagaría 9.58 y recibo 5 dólares de extra box me vendría quedando en 4 dólares 58 o como 2 dólares 29 cada uno. Por eso es que yo lo voy a combinar con otro cosmético de Olme para poder utilizar ese cupón de 5 dólares en 20 de la cajita roja y además utilizar el cupón instantáneo de 4 dólares que se está generando para todos esta semana. Entonces yo voy a agregar estas toallitas desmaquillantes por 6 dólares con 79 centavos. Son parte de una promoción de Olme de gasta 15 y recibe 5 dólares de extra box pero yo no la voy a completar. Yo solamente voy a agarrar las toallitas desmaquillantes solamente para combinarla con mi oferta de Revlon y que me queden a mejor precio. Entonces 6 dólares 29 más los 15 dólares con 58 de Revlon me da un total de 22 dólares con 37 centavos que es un poco más de los 20 que me requiere el cupón para que se aplique. Entonces voy a utilizar para el Olme un cupón de 4 dólares instantáneo que ya mencioné que deberían tener todos porque lo está imprimiendo la cajita roja esta semana y además el de 5 dólares en 20 de la cajita roja personalizado también. Los cupones manufactureros y el instantáneo que ya mencioné para el Revlon y después de todos los cupones mi total a pagar debería quedar por 3 dólares con 37 centavos. Pero como estoy completando la oferta de Revlon gastando 15 dólares voy a estar recibiendo 5 dólares de extra box haciendo el costo final de mis 3 cosméticos gratis a una ganancia de 1 dólar con 63 centavos. Si ustedes quieren completar esta oferta en los inserts del 2 de enero vinieron cupones para cosméticos de Olme y también tenemos reintegro en la aplicación de iBota para ellos. Así que si quieren completar la oferta también creo que les queda gratis o a bajo precio porque gastando 15 dólares también recibirían aparte 5 dólares de extra box y lo pueden combinar tanto con los cupones como con los reintegros de la aplicación de iBota. La siguiente promoción que voy a estar haciendo es en cuidado bucal de Colgate. Tenemos una promoción donde están incluidos selectos cepillos de dientes y selectos enjuagues bucales con precio especial a 4,49 y por comprar 2 recibimos 5 dólares de extra box. Esta oferta es límite de 2 por tarjeta pero la voy a estar haciendo solamente una vez en esta ocasión. Voy a llevarme uno de los cepillos dentales por 4,49 y uno de los enjuagues bucales por este mismo precio. Por los dos productos me da un total de 8 dólares con 98 centavos. Para ambos tenemos cupones digitales de 2 dólares en la compra de uno. Por eso me estoy llevando dos productos distintos para poder utilizar estos cupones digitales ya que hay uno de 2 dólares para los cepillos de dientes y otro de 2 dólares para los enjuagues bucales. Después de los dos cupones pagamos 4 dólares con 98 centavos pero por comprar dos vamos a estar recibiendo 5 dólares de extra box. Esto quiere decir que estos dos productos nos quedan gratis después de los cupones y de la recompensa. Esta es una compra facilita que todos pueden realizar solamente con cupones digitales manufactureros. No necesitamos ningún cupón personalizado así que esta es una oferta muy buena para todas estas personas que están empezando a hacer cupones y para las que no también. Bueno voy a pasar a mostrarles mi recibo. En línea general les salió bien pero intenté pagar por self check out y no me quiso traer los cupones de la cuenta. Extra box nada. Se quedó totalmente frizada y ya yo había introducido el cupón de papel que pretendía utilizar para esa transacción. Entonces pasé por la caja regular, lo pagué sin el cupón de papel porque por algún motivo la manager no tenía la llave de la caja para sacar el cupón y ya lo había introducido en ella. Entonces lo que hice fue que lo pagué pero cupons.com tiene cashback para ellos así que no importa porque igual lo que pagué cupons.com me lo va a devolver. Ya yo envié mi recibo. No lo han aprobado porque los recibos de CVS tardan bastante en aprobar los cupons.com pero yo siempre los recibo. Siempre y cuando no traten de redimir una oferta en cupons.com para un producto que ya hayan utilizado cupón ellos se lo van a dar. Yo hasta ahora no he tenido problemas con ellos. Yo ahorita les voy a mostrar las transacciones recientes para que ustedes puedan verla. Pero les voy a mostrar mi recibo. Acá está el de Maybelline que fue la que salió perfecta. Acá está el cupón de papel, el cupón digital y el cupón personalizado y recibí mis 7 dólares de extra box. Y esta fue la transacción de Reblon. No pude utilizar el cupón de papel porque se quedó en la caja y no hubo forma de sacarlo en la caja de self-checkout. Pero los demás cupones se aplicaron. El de 5 en 20, el de 4 dólares instantáneo tanto para Reblon como para Olmey y sí recibí mis 5 dólares de extra box por esa promoción. Entonces como no utilicé el cupón de papel pues yo envié mi recibo a cupons.com. Ahí pueden ver que todavía está pendiente para recibir esos 3 dólares por el cosmético de los ojos de red. Y por último les muestro las de cuidado bucal que también lo pagué en una sola factura. Acá tenemos los dos digitales y estos fueron extra box que yo utilicé para bajar mi total a pagar. Y acá están los extra box que recibí por esta transacción. Esta transacción también salió bastante bien. Así que bueno al final tuve que pagar un poquito más pero la transacción al final me va a quedar igual porque cupons.com me va a regresar ese dinero que tuve que pagar correspondiente al cupón que perdí en la caja de self-checkout. Y bueno esto ha sido todo por este vídeo. Recuerden pasar a revisar todos los vídeos que les he compartido esta semana. Nos vemos en una siguiente ocasión y que tengan un feliz día. No olviden suscribirse al canal. Bye bye. No olviden suscribirse al canal.